Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 1 al verso 6. Lucas capítulo 9, verso 1 al verso 6, dice así la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y dondequiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Palabra de Dios. He titulado este segundo capítulo de esta serie, En mi nombre echarán fuera demonios. Este pasaje, amada familia, que acabamos de leer, nos cuenta la primera vez que Jesús envió a sus discípulos en representación de él. El Señor les había instruido a cada uno de sus discípulos que no solamente prediquen el Evangelio, sino que utilicen su poder para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad. Hemos escuchado en el extracto de la anterior semana, que si nosotros anhelamos ser siervos de Cristo, tenemos que ser siervos completos. Amén. Y lo primero que debemos entender para llegar a esa perfección, a ser completos delante del Señor, aún más en nuestro caminar con Él, es que toda nuestra vida, amada familia, es espiritual. Nada de las cosas que vivimos, nada de las cosas que pasamos, ni siquiera las cosas que podemos sentir, son o provienen desde un punto terrenal. Aquellos que dudan que están viviendo este mundo espiritual, están poniendo en duda toda la Biblia. Porque a lo largo de este mensaje vamos a leer muchos de los pasajes bíblicos donde Jesús se dedicaba a expulsar demonios. Abre conmigo Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Marcos capítulo 1, verso 21 al 28, dice la Biblia Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, Ah, que tienes con nosotros Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, sé quien eres, el Santo de Dios. Verso 25 Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera, que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amada familia, pensamos que el reino de los cielos, Ha llegado a nuestras vidas cuando nos convertimos a él. Pero la realidad es que el reino de los cielos, amada iglesia, Es una demostración sobrenatural de su poder. Por eso es que nosotros lidiamos una guerra contra los demonios todos los días. Es una lucha de todos los días, Porque es la manera en cómo demostramos el poder de Jesús en estos tiempos. Aquellos que se rehúsan a echar fuera demonios, Considerando de que tal vez no todo es demonio, Lastimosamente pueden llegar a ser presas fáciles del enemigo. Porque la Biblia nos enseña, a través de los milagros de Jesús, Que los demonios pueden vivir, pueden habitar, Y hasta pueden gobernar el cuerpo de los seres humanos. No solamente de los incrédulos, Sino también de aquellos hijos de Dios desobedientes, Que abren puertas a los demonios. Y en primer lugar vamos a leer el Evangelio de Marcos, El capítulo 5, el verso 1 al verso 3. Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 1 al verso 13, 13, perdón, dice la Biblia, Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, Y cuando salió él de la barca, se refiere a Jesús, Enseguida vino a ese encuentro de los sepulcros, Un hombre con un espíritu inmundo, Que tenía su morada en los sepulcros, Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, Y desmedusados los grillos, Y nadie lo podía dominar, Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, E hiriendo con piedras, Verso 6, Cuando vio pues a Jesús de lejos, Corrió y se arrodilló ante él, Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, Porque le decía, Sal de este hombre, espíritu inmundo, Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, Porque somos muchos, Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región, Estaba ahí cerca de un monte, Un gran ato de cerdos pasiendo, Y le rogaron todos los demonios diciendo, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, Y luego Jesús les dio permiso, Y saliendo aquellos espíritus inmundos, Entraron en los cerdos, Los cuales eran como dos mil, Y el ato se precipitó en el mar, Por un desempeñadero, Y en el mar se ahogaron, Aquí vemos en primer lugar, Que los demonios pueden poseer al ser humano, Y alguno puede decir, Sí, pero esa persona no tenía a Cristo, No había recibido al Señor, Yo si lo tengo, Pues la Biblia nos enseña, De que también nosotros como cristianos, Podemos ser presas, Podemos ser influenciados, Y hasta podemos ser gobernados por demonios, Mateo capítulo 16, Verso 21 al 24, Mateo capítulo 16, Verso 21 al 24, Dice la Biblia, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, Que le era necesario ir a Jerusalén, Y padecer mucho de los ancianos, De los principales sacerdotes, Y de los escribas, Y ser muerto, Y resucitar al tercer día, Entonces Pedro, Tomándolo aparte, Comenzó a reconvenirle, Diciendo, Señor, Ten compasión de ti, En ninguna manera esto te acontezca, Pero él volviéndose, Dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, Me eres tropiezo, Porque no pones la mira en las cosas de Dios, Sino en la mira, Sino en la de los hombres, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, Y tome su cruz, Y sígame, Algunos creen que, En el momento que somos cristianos, O recibimos a Cristo en nuestro corazón, Ya no podemos ser poseídos por demonios, Pero con la historia de Pedro, Vemos que, Hasta un gran seguidor de Cristo, Hasta un discípulo del Señor, También puede ser controlado por Satanás, Vean el discernimiento tan hermoso, Y tan claro de nuestro Señor, Que él podía percibir aún, Las palabras dulces, Que para cualquier persona, Podía decir es que era el amor de Pedro, Pedro no quería que sufriera, No, Era la voz del diablo, Que utilizando a Pedro, Quería manifestarse, Para que él no vaya, A su destino, Donde quería ir nuestro Señor, Por eso amada familia, El Señor nos ha regalado, Su Espíritu Santo, Para que tengamos discernimiento, De todas las cosas, Aún de nuestros pensamientos, Aún de nuestras acciones, El Señor anhela, Que cada uno de sus hijos, Utilicen este poder, Y echan fuera demonios, Porque no quiere, Que sean controlados, Por esas fuerzas de maldad, Porque te tengo una noticia, Tú no eres así, Hay gente que dice, No, Es que yo soy odiador, Pastor, Es que yo soy rencoroso, Es que toda la vida, He sido amargado, Esa no es tu naturaleza, Porque eso va contrario, A lo que Dios nos habla, Acerca de nosotros, Amén, Entonces lo que él quiere, Es que nosotros tengamos, El discernimiento, Para ver que proviene de Dios, Que es lo que gobierna, Nuestro corazón, O que bestias espirituales, Están manejando el alma, Porque quiero decirte algo, Todos los demonios, Tienen funciones en la tierra, Cada espíritu inmundo, Tiene su propia función, Por ejemplo, Hay demonios, Que buscan enfermar el cuerpo, Lucas capítulo 13, Verso 10 al 13, Lucas capítulo 13, Verso 10 al 13, Dice la Biblia, Enseñaba Jesús, En una sinagoga, En el día de reposo, Y había allí una mujer, Que desde hacía 18 años, Tenía espíritu, De enfermedad, Era un espíritu, Que le sojuzgaba el cuerpo, Y andaba encorvada, Y en ninguna manera, Se podía enderezar, Cuando Jesús la vio, La llamó, Y le dijo, Mujer, Eres libre, De tu enfermedad, Y puso las manos, Sobre ella, Y ella se enderezó luego, Y glorificaba a Dios, Amada familia, La Biblia declara, De que hay demonios, Que pueden traer, Aflicción, Y enfermedad, A la carne, ¿Por qué? Porque se le da lugar, En el corazón, Otro ejemplo, Debemos entender, Amada familia, Que todo lo malo, Que sale del corazón, Es espiritual, Hay personas, Que al inicio, De su caminar cristiano, Y cuando están aprendiendo, Estos pequeños pilares, De guerra espiritual, Se confunden, Con su propia naturaleza, Y comienzan a decir, Si yo estoy orando, Para dejar de ser, Tan odiador pastor, Yo estoy odiando, Y renuncio a ser terco, No, Tu tienes que entender, Que esa no es, Tu naturaleza, Que eso proviene, De la naturaleza caída, Del viejo hombre, Que quiere gobernar, Tu corazón, Que son demonios, Que se manifiestan, Emulando tu voz, Emulando tus pensamientos, Para hacerte creer, Que tú, Eres así, Por eso, Cada demonio, Tiene función, En el corazón del alma, Desde los pensamientos, Hasta las acciones, Mateo capítulo 15, Verso 19 al 20, Mateo capítulo 15, Verso 19 al 20, Dice la Biblia, Porque del corazón, Salen, Los malos pensamientos, Que es eso, Un espíritu, De malos pensamientos, Del corazón, Salen, Los homicidios, Un espíritu, De asesinato, Del corazón, Salen los adulterios, Un espíritu, De adulterio, Las fornicaciones, Los hurtos, Los falsos testimonios, El espíritu, De mentira, Manifestado, En el falso testimonio, Las blasfemias, Estas cosas, Son las que contaminan al hombre, Pero el comer con las manos, Sin lavar, No contaminan al hombre, Todo eso, Amada familia, Son demonios, Que se manifiestan, A través de la boca, Que se manifiestan, A través de los pensamientos, O con acciones, Y aquellos que consideran, Tal vez, Muchos se han enfrascado, En el mundo terrenal, O lastimosamente, Han recibido, Un mensaje, Erróneo a esto, Consideran, De que no todo, Puede ser demonio, De que hay cosas, Naturales en nosotros, Pero yo quiero decirte algo, La Biblia nos enseña, Que tenemos frutos, Que vienen, Como consecuencia, De la comunión, Con el Espíritu Santo, ¿Verdad? Y uno de esos frutos, Es el amor, ¿Verdad? Sabemos que eso, No es un sentimiento, Sabemos que eso, Es un fruto del Espíritu, Un fruto que nace, A través de la comunión, Con el Espíritu Santo, ¿Verdad? Y lo contrario al Espíritu, Contrario al amor, Es el odio, Entonces, El odio tampoco, Es un sentimiento, Si no es un espíritu, Inmundo, Un espíritu, Contrario, Al Espíritu Santo, Y como lo decía, La anterior semana, El Señor quiere, Que caminemos, En un solo espíritu, Con él, Y eso es caminar, En lo sobrenatural, Eso es entender, Que todas las circunstancias, Que estamos viviendo, Es porque hay demonios, Espíritus inmundos, Que están buscando, La destrucción, De nuestras almas, Es por eso, Que hay gente, Que se levanta, Contra nosotros, Y que nos aborrece, Hay gente, Que todos los días, Busca hacernos daño, No son ellos, Sino los demonios, Que le gobiernan, El corazón del alma, Hay, Hay matrimonios, Que se rompen, A causa de que, No entienden, Que su lucha, Es espiritual, Y se cansan, Y dicen, No, Es que mi esposo, Es así, Es que mi esposa, Es así, Es que mis hijos, Son lo peor, Yo no sé que he hecho, Para que mis hijos, Salgan odiadores, Para que me insulten, Para que me falten, Al respeto, Yo no sé que he hecho, No son ellos, Son demonios, Que les gobiernan, El corazón, Del alma, Y es por eso, Que el Señor, Ha venido, Y nos ha rescatado, Para romper, Con todas las tinieblas, Con todas las obras, De Satanás, Porque esa es la caracterización, Del ministerio de Jesús, Lo hemos escuchado, Hace un minuto, El ministerio de Jesús, Se manifestaba, Se caracterizaba, Por los sermones, Se caracterizaba, Por las sanidades, Que igual vamos a entrar, En esta serie, Pero también se caracterizaba, Por echar fuera, Demonios, Tú tienes que comprender, Que los demonios, Necesitan, Habitar un corazón, Porque desde la caída, Del ser humano, Dios le dijo, A Satanás, A la serpiente antigua, Y a todos los demonios, Que tenían potestad, De alimentarse de la carne, A partir de ese momento, Los demonios, Pueden gobernar, El corazón del alma, Es por eso, Que nosotros, Cuando estamos llenos, Del Espíritu Santo, Y en comunión con él, La tentación, No nos deja caer, O no nos dejamos caer, Por la tentación, Cuando estamos llenos, Del Espíritu Santo, Tenemos discernimiento, Y aun cuando vienen, Malos pensamientos, Sabemos de donde provienen, Amada familia, Yo he aprendido a vivir así, En mi vida, Tengo malos pensamientos, A veces hay un espíritu ahí, Que me está molestando, Estoy caminando en la calle, Y de repente, Estamos teniendo una prueba en casa, Como siempre pasa, Una prueba en enfermedad, Y demás, Y estoy caminando, Y de repente, El enemigo te pone en la mente, Esa enfermedad te va a matar, Esa enfermedad va a matar a tus padres, Esa enfermedad va a matar a tu esposa, Es que esto va a venir, Es que qué pasa, Viene crisis, No voy a tener dinero, Pero un espíritu de malos pensamientos, Que te atormenta, Entonces ahí viene la guerra espiritual, Y el reprender, Y en el nombre de Jesús, Desecho estos pensamientos, Te echo fuera, Espíritu de malos pensamientos, Y ahí se cumple lo que dice Pablo, Todo lo bueno, Todo lo justo, Todo lo que es de buen nombre, Todo lo que es digno de alabanza, En esto pensad, En otras palabras, Amada familia, Para aquellos que tienen temor, A la guerra espiritual, No saben que son presas fáciles, Del enemigo, ¿Por qué? Porque el enemigo, Les hace creer, A esas personas, Que no hacen guerra espiritual, Que van a ser vencidos, Que se van a manifestar, O que los van a matar, Pero yo quiero decirte algo, El enemigo no tiene potestad, De matarte, Ni de tocarte, Porque el Señor, Ya lo venció en la cruz, Él ha vencido, A todos los demonios, Él nos ha hecho, Más que vencedores, Sobre toda fuerza espiritual, Por eso nos ha dicho, Les doy potestad, De hollar serpientes, Y escorpiones, Les doy la potestad, De que los pisoten, De que los destruyan, Porque nada de eso, Nos va a ocurrir a nosotros, Por eso no creas, Que los demonios, Te pueden vencer, Hay personas que son así, De igual manera, Que se me acerque, Me dicen pastores, Que no puedo dejar, Este pecado, Es que lo intento, Lo intento, Lo intento, Estoy dos semanas, Estoy un mes, Estoy unos días, Bien, Estoy caminando bien, Pero de repente, Viene algo, Pasa lo mismo, Con los vicios, Varones y mujeres, Que se entregaron al alcohol, Y tuvieron una clase, Y tuvieron una clase, De abstinencia, Y ya estuvieron un año, Dos años, Pero de repente, Viene una tentación, Y vuelven a caer, ¿Por qué? Porque los demonios, Necesitan habitar un cuerpo, Los demonios, Necesitan, Alimentarse, De la carne, Y consideran al ser humano, Su casa, Consideran al ser humano, Su propiedad, Y es por eso, Que lo quieren gobernar, Por eso tenemos que llenarnos, Del Espíritu Santo, Para que esta casa, Sea una casa de oración, Una casa, Una habitación, Del Espíritu Santo, Y no una cueva de bestias, Quienes dicen amén, Lucas capítulo 11, Verso 24 al 26, Lucas capítulo 11, Verso 24 al 26, Se han olvidado, Que su pastor, Se deshidrata, Así que si me pueden traer, Un poquito de agua, O tecito, Un balde de alitas, Lucas capítulo 11, Verso 24 al 26, Cuando el espíritu inmundo, Sale de la persona, Anda por lugares secos, Buscando reposo, Y no hallándolo dice, Volveré a mi casa, De donde salí, Y cuando llega, La haya barrida y adornada, Entonces va, Y toma otros siete, Espíritus peores que él, Y entrados moran allí, Y el postrero estado, De aquel hombre, Viene a ser peor, Que el primero, Aquí la Biblia, Nos está diciendo, Cómo operan, Los demonios, Pues en primer lugar, Al considerar su casa, Consideran que pueden gobernar, Las emociones, Los pensamientos, Y la voluntad, Las tres áreas del alma, Y consideran, Que pueden manejar tu vida, En el momento, En el momento que nosotros, Los echamos, Fuera del corazón, Del alma, Tenemos una responsabilidad, De mantenernos, Puros y santos, Delante de Dios, Porque cuando no hay, Llenura del Espíritu Santo, Viene, Otros siete espíritus, Peores que él, Gracias, Y aquí la Biblia dice, En el verso, En la segunda parte, Del verso 24, Dice el espíritu inmundo, Volveré a mi casa, De donde salí, Que quiere decir eso, Esa es la tentación, Por eso te decía, Que hay muchas personas, Que en sus fuerzas, Dejan los hábitos, De los hábitos, Pecaminosos, O echan fuera a los demonios, Entraron en ayuno, Y en oración, Y fueron libres, De toda carga del pecado, Y de toda fuerza espiritual, Pero a partir de ese momento, Hay una responsabilidad, De santidad y obediencia, Porque el espíritu inmundo, Va a querer volver, A entrar al corazón, Y eso va a ser, A través de la tentación, Por eso la Biblia nos enseña, Que nosotros debemos, Huir, Resistir al diablo, Para que él huya de nosotros, Amén, Y no dar tregua, Al enemigo, Porque muchos, Si le dan tregua al enemigo, Renunciaron a un pecado, A una inmoralidad, A un pensamiento, A un vicio, Y renunciaron a esos demonios, Que les gobernaban el alma, Pero comenzaron a bajar la guardia, Te cuento un testimonio, A un varón, Que durante años, Había dejado la bebida, Y se mantenía en santidad, Tenía un escudo, Él no permitía, Hasta que un día, Fue a una fiesta, Una celebración, De cumpleaños, Y una persona, Le invitó, Este tantito, De alcohol, Le bastó ese tantito, Para volver a sumergirse, Porque en el momento, Que el cristiano, Nacido de nuevo, Baja la guardia, Entonces los demonios, Vuelven a invadir, Y viene con otros, Siete espíritus peores, Por eso, Nosotros debemos comprender, Que aun cuando el Señor, Nos sana de una enfermedad, Es nuestro deber, Guardar la salud, Guardar el cuerpo, Para no abrir, Otras puertas, A la enfermedad, Amén, Y de la misma manera, Si en algún momento, Hubo contienda, En el hogar, Y hemos echado fuera, Ese espíritu de contienda, A partir de ese momento, Los papás, Los hijos, Los que habitan la casa, Tienen la responsabilidad, De mantener la paz, En el hogar, Porque de esa manera, Están poniendo, Un escudo, Protector, Para que los demonios, No ingresen, Pero así como te iba diciendo, Hay demonios que se manifiestan, En las enfermedades, Hay demonios que operan, En los pensamientos, También hay demonios, Que están en el linaje, De sangre, Y por generaciones, Como consecuencia, De los pecados, De nuestros padres, De nuestros antepasados, Lo hemos heredado, Por eso el Señor, Lo pone como ejemplo, Justamente con la idolatría, Porque la maldición, La atadura generacional, De la idolatría, Por lo menos en nuestra nación, Es una maldición, Que está muy latente, En todos nosotros, Porque la mayoría, De nosotros, Venimos de generaciones, Que han sido idólatras, Que han estado en la religión, Y claro, Hemos venido al reino de Cristo, Estábamos en el reino de Cristo, Pero esa maldición, Tal vez saltó con nosotros, Pero va a las generaciones futuras, Por eso nosotros, Debemos tener el poder, Del Espíritu Santo, Para romper toda, Atadura generacional, Toda maldición generacional, Y que nosotros, Podamos ser ese quiebre, Para que Satanás, Ya no tenga potestad, Sobre nuestras generaciones, Amén, Éxodo capítulo 20, Verso 4 al 6, Éxodo capítulo 20, Verso 4 al 6, Dice la Biblia, No te harás imagen, Ni ninguna semejanza, De lo que esté arriba en el cielo, Ni abajo en la tierra, Ni en las aguas, Debajo de la tierra, No te inclinarás a ellas, Ni las honrarás, Porque yo soy el Señor, Tu Dios fuerte, Celoso, Que visito, Escucha bien, La maldad de los padres, Sobre los hijos, Hasta la tercera y cuarta generación, De los que me aborrecen, Y hago misericordia, A millares, A los que me aman, Y guardan mis mandamientos, Amada familia, La maldad se paga, Entiende algo, Es duro, Es doloroso, Y a veces quisiéramos librarnos de eso, Pero debemos tener presente, Este principio espiritual, La maldad del hombre, Se paga, Y no podemos hacer oídos sordos, Más aquellos, Que son padres, O que en algún momento, Llegaremos a ser padres, O que ya tenemos hijos, Amada familia, Lo que el hombre siembra, En maldad, Esos mismos demonios, Que habitan en tu alma, Se van a traspasar, A tus futuras generaciones, Por eso es que nosotros, El mundo entero, La sociedad corrompida, Nos trata de extremistas, Nos trata de legalistas, Hay una corriente, Cristiano humanista, Que dice, No, Es que son legalistas, Son muy extremistas, Ven demonios, En todas partes, No saben, Que nuestra lucha, Es espiritual, Y en una guerra, Amada familia, Principio de guerra, Jamás se baja, La guardia, Ese es un principio, Terrenal, Si en algún momento, Tú puedes leer, Un libro, Respecto a la historia, O a la guerra, O las estrategias, Que tenían los grandes, Gobernantes, Para atacar, Uno de los principios, Para ganar la guerra, Es que jamás, Bajes la guardia, Y la misma palabra, Nos enseña, Que Satanás, Es un león rugiente, Que está buscando, Como devorarnos, Entonces, Comprendiendo eso, Amada familia, Debemos entender, Que toda obra de la carne, Toda puerta abierta, Todo pecado, Aún malos pensamientos, O algo que podemos tener, En contra de nuestro hermano, De nuestro prójimo, Son puertas abiertas, A los demonios, Que tarde o temprano, Que en algún momento, Van a gobernar, No solamente nuestra vida, Sino como consecuencia, Nuestras futuras generaciones, Es más, Para aquellos escépticos, La ciencia, Ha demostrado, De que las enfermedades, Se heredan, Hace un par de años, Hace unos tres o cuatro años, Yo fui a hacerme ver, Mis ojos, Y cuando me hicieron el examen, Me dijeron, De que yo puedo ser propenso, A tener una enfermedad, De la cual, Padece papá, Es una enfermedad, En los ojos, Y cuando yo fui con él, Con mi papá, Yo me acuerdo, Sus palabras, Me dijo, Tú tienes que romper, Con esa maldición generacional, Porque es un espíritu, De enfermedad, Que ha acarreado, Nuestra generación, Yo ya lo estoy viviendo, Pero tú tienes que romper, Entonces hay una, Porque esa enfermedad, Va a tocar, Y si no lo rompes tú, Tus futuras generaciones, También lo van a pagar, Entonces si, Hemos visto con la ciencia, Que las enfermedades, Se pueden heredar, Obviamente porque siempre, En las enfermedades, Se pueden manifestar, Los demonios, No digo, Amada familia, De que ir al médico, De que tomar una pastilla, O de tener un control, Con un doctor, Sea pecado, No digo eso, Porque el Señor, Puede utilizar las manos del doctor, Y ha dejado la medicina, Ha dejado la ciencia, Para que también, Aquellos que tienen falta de fe, O no conocen a Cristo, Puedan sanar del cuerpo, No digo que sea pecado, Pero si el Señor anhela, Que nos movamos en el campo espiritual, Que seamos sobrenaturales, Quienes dicen amén, Porque yo quiero decirte, Tu confianza, Está más en la decisión de un doctor, O está en las manos de papá, ¿Verdad? Porque los doctores muchas veces, Y esto lo vamos a compartir, Cuando toquemos el tema de la sanidad, Los doctores son los que, Peores noticias nos dan, Desahucian, Te lastiman, Y a veces el Señor, Permite que pase eso, Para que dejes de mirar al hombre, Y dependas de Dios, Y de la misma manera, Amada familia, Tú ya tienes que comenzar, A mirarte al espejo, De manera espiritual, Y ver realmente tu carácter, Ver realmente tus pensamientos, Tus actitudes, Tus palabras, Y ya darle el concepto espiritual, Porque no estás, En el mundo terrenal, No estás, En el plano terrenal, Tú eres sobrenatural, Porque tu espíritu, Tu alma, Es espiritual, Entonces pastor, Cuando mis hijos, Están por mal camino, Haz guerra espiritual, Porque son esos demonios, Que le gobiernan el alma, Que están buscando, La perdición de tus hijos, No vas a ganar nada, Lloriqueando, No vas a ganar nada, Lamentándote, No vas a ganar nada, Maldiciendo con tu boca, Tú tienes armas espirituales, Para que seas victorioso, De todas las acechanzas, Del enemigo, Quienes dicen amén, Dale un fuerte aplauso al Rey, Llámenmelos al equipo de alabanza, Primera de Corintios, Capítulo 2, Verso 13 al 15, Primera de Corintios, Capítulo 2, Verso 13 al 15, Dice la Biblia, Lo cual también hablamos, No con palabras enseñadas, Por sabiduría humana, O sea, Por pensamientos humanistas, Sino con las enseñanzas, Del espíritu, Acomodando lo espiritual, A lo espiritual, Pero el hombre natural, No percibe las cosas, Que son del espíritu de Dios, Porque para él, Son locura, Y no las puede entender, Porque se han de discernir, Espiritualmente, En cambio, El espiritual juzga, Que dice ahí, Todas las cosas, Pero él, No es juzgado, De nadie, Ok, Comprendiendo de que, Los demonios, Pueden moverse, Y gobernar el corazón, Del ser humano, Uno puede decir, Entonces pastor, Como los echo fuera, Pues la Biblia nos enseña, Que nosotros tenemos, La autoridad, Para echarlos fuera demonios, Y ellos pueden salir, De la manera, En la que nosotros, Ordenemos, ¿Por qué? Porque ellos, Los demonios, Se sujetan, Al nombre de Jesús, Amén, Mateo capítulo 8, Versos 31 y 32, Mateo capítulo 8, Versos 31 y 32, Dice la Biblia, Y los demonios, Le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, Permítenos ir, Aquel hato de cerdos, Y él les dijo, It, Y ellos salieron, Y se fueron, Aquel hato de cerdos, Y he aquí, Todo el hato de cerdos, Se precipitó en el mar, Por un desempeñadero, Y perecieron en las aguas, Por eso es que nosotros, Necesitamos ser llenos, Del Espíritu Santo, Para tener discernimiento, Amén, Y para echarlos fuera, Y los demonios, Salen a mala familia, De múltiples maneras, Pueden salir a través del aire, Pueden salir a través de espumarajos, Pueden salir a través de la tos, Porque espíritu, Viene del griego, Neuma, Que significa, Aire, De la manera en como nosotros, Les ordenemos, Tienen que salir fuera, Yo les contaba un testimonio, Hace un par de semanas, Una muchacha que lloraba, Al frente de la iglesia, Y solamente le dije, En el nombre de Jesús, Espíritu inmundo, Estaba apurado, Hasta yo le dije, No tengo tiempo, Espíritu inmundo, En el nombre de Jesús, Sales a través de las lágrimas, Y comenzó a llorar, Y sus lágrimas, Se mezclaron con su, Con su rímel, Y sus lágrimas eran negras, Y la muchacha fue libre, En ese momento, Pero en que se basa, Todo esto amada familia, En la fe, Porque la Biblia nos dice, He aquí yo les doy potestad, De hollar serpientes, Y escorpiones, He aquí todos los que son, De mi iglesia, Todos los que son, Mis discípulos, Tienen la autoridad, De echar fuera, Demonios, Si nosotros creemos, En nuestro Padre celestial, También debemos saber, Que hay huestes espirituales, De maldad, Pero cual es la buena noticia, De esto, Que nosotros ya somos vencedores, Que el enemigo, No nos puede derrotar, Porque muchos dicen, No es que no me quiero enfrentar, A la guerra espiritual, Porque por ahí el enemigo me mata, Por ahí el diablo se manifiesta, O algo me hace, Por ahí se levanta de peor manera, A que le temes, Si la Biblia nos enseña, Que el Señor, Ya los venció, En la cruz del Calvario, Amén, Amada familia, Sigamos leyendo la Biblia, Evangelio de Marcos, Capítulo 9, Verso 20, Evangelio de Marcos, Capítulo 9, Verso 20, Y se lo trajeron, Y cuando el Espíritu, Vio a Jesús, Sacudió con violencia, Al muchacho, Quien cayendo en tierra, Se revolcaba, Echando espumarajos, Hay demonios, Amada familia, Esto ya es otro pasaje, Que solo salen, Con ayuno, Y con oración, Hay personas, Que me dicen, Pastor yo oro, Todos los días, Pero aún así, No soy libre de esto, Es porque no hay ayuno, Y no hay oración, Es que pastor, Yo quiero ser libre, Ahorita mismo, Hay gente que hace eso, Sale, Sale de este lugar, Nos esperan en la oficina, Tocan la puerta, Y se sientan, Y me dicen, Pastor, Háganme una liberación, Pero entran ayuno, ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? Ah no, Es que soy muy atado a la bebida, Pastor, Por eso ahorita, Háganme la liberación, No, Hay espíritus, Que salen con ayuno, Y con oración, Mateo capítulo 17, Verso 18 al 21, Mateo capítulo 17, Verso 18 al 21, Dice la Biblia, Y reprendió Jesús al demonio, El cual salió del muchacho, Y este quedó sano, Desde aquella hora, Vinieron entonces, Los discípulos a Jesús, Aparte, Y dijeron, ¿Por qué nosotros, No pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Número uno, Por vuestra poca fe, Porque de cierto os digo, Que si tuvierais fe, Como un grano de mostaza, Diréis a este monte, Pásate de aquí, Allá, Y se pasará, Y nada os será imposible, Pero este género, Número dos, No sale, Sino con oración, Y ayuno, Aquí entro, En tres aspectos importantes, Para que podamos movernos, En el campo sobrenatural, En el campo espiritual, Y en primer lugar, Es que tengamos fe, Porque todo lo que te estoy compartiendo, Bajo la lógica humanista, Bajo la lógica del pensamiento humano, Es inconcedible, Y esa fue la razón, Por las cuales, Los fariseos, No podían creer, Que Jesús era el hijo de Dios, Porque no iba de acuerdo, A su lógica, Su corazón engrosado, Para ellos no tenía lógica, Que Jesús, Agarrara el lodo, Escupiera, Y le pusieran un ciego, Para que viera, Para muchos, No tiene lógica, Cuando en los tiempos, De ayuno, Y ministración, Les decimos, Ahora salen a través de la tos, Salen a través del vómito, Salen a través de las lágrimas, Salen a través del aire, Para muchos no tiene lógica, Para muchos puede decir, Ay hasta que es asqueroso eso, Los demonios, Salen de la manera, En como nosotros les ordenemos, Amén, Y como son neuma, Como son aire, Pues obviamente, Tienen que salir a través, Del aire, Por eso muchos, Por la poca fe que tienen, Es que son vencidos, Por las fuerzas demoníacas, Y se rinden, Pastor ya no puedo con esto, Ya me he rendido, He hecho de todo, He orado, Años de años, Y no he visto el resultado, Me rindo, No es que años, Ya estoy igual, Entonces me rindo, Por tu poca fe, Te dejas vencer, Por eso es de que, Hasta el día de hoy, Hay pecados, Que no puedes dejar, Por eso el Señor, Amada familia, Nos ha dejado, Número uno, La oración, Para que le pidamos a Él, Que nos aumente la fe, Para poder creer, Porque alguno puede decir, Es que Pastor, Como puedo llegar a saber, Que estoy haciendo esto real, Como puedo saber, Que el momento que agarro mi espada, Y corto cabeza, Está pasando, Pídele al Señor, Que te aumente la fe, Para que te muevas, En lo sobrenatural, Porque desde ahorita te digo, Todo el campo sobrenatural, Todo el poder del Espíritu Santo, Jamás se va a mover, En el área terrenal, Porque no va a ir de acuerdo, A la mente, Porque está por encima, Del pensamiento del ser humano, Amén, Número dos, El ayuno, Que arma más maravillosa, Tenemos, Que es el ayuno, Y es lo más, Tedioso para muchos, Pueden venir a las siete de la mañana, Pero no le quites el almuerzo, Del mediodía, No es así, Porque escrito está, Que el ayuno, Es para romper toda ligadura de impiedad, ¿Qué es eso? Demonios, Para soltar toda carga de opresión, Todo espíritu de opresión, Para sanar las heridas, Para dejar ir libres a los quebrantados, Para que rumbas todo yugo del enemigo, Que te sojuzga, En otras palabras, Con el ayuno, Amada familia, Le estás quitando toda potestad, Toda fuerza, A esas bestias espirituales, Para que salgan, Y tú realmente, Puedas ser libre, Quienes dicen amén, Por eso te digo, Para que tu ministerio, Sea eficaz, Para que no te enfoques, Solamente en lo popular, Porque lo vuelvo a repetir, Como lo escuchamos la anterior semana, Muchos quieren el ministerio popular, O sea la tarima, Que las multitudes los oigan, Que den grandes discursos, Y grandes sermones, Esas cosas, Amada familia, Se quedan en discursos, Cuando no hay el poder, Del Espíritu Santo, Él no quiere simplemente, De que hable, Si Jesús te ama, Cristo te ama, Él quiere que utilice su poder, Porque hay una generación, Totalmente caída, Corrompida, En las garras de Satanás, Que solamente a través, De la guerra espiritual, Van a poder ser libres, Por eso la palabra de Dios, Nos dice, En mi nombre, Echarán fuera demonios, Y por último, Para acabar este mensaje, Tú debes tener muy presente, Una cosa, Tú ya eres, Más que vencedor, Nada, Te puede destruir, Colosenses capítulo 2, Verso 13 al 15, Colosenses capítulo 2, Verso 13 al 15, Dice, Dice la Biblia, Y vosotros estando muertos, En pecados, Y en la incircución, De vuestra fe, Os dio vida, Juntamente con él, Perdonando, Todos los pecados, Anulando el acta, De los decretos, Que había contra de nosotros, Que nos era contraria, Quitándola de en medio, Y clavándola en la cruz, Y despojando, A los principados, Y las potestades, A los demonios, Los exhibió públicamente, Triunfando sobre ellos, En la cruz, Hay personas, Cristianos, Que le tienen miedo, Al diablo, Que le tienen miedo, Al demonio, Hay personas, Que no han aprendido, Que simplemente, Han escuchado de oídas, Y piensan, Que pueden ser vencidos, Cuando la Biblia, Nos enseña, Que él ya los venció, En la cruz, Ya están vencidos, Lo único, Que están intentando, Es atormentarte, Y engañarte, Haciéndote creer, Que tú jamás, Vas a ser libre, Por eso necesitas, El poder del Espíritu Santo, Para que entiendas, Amada familia, A partir de ahora, Que tu lucha, Es 100% espiritual, Tu lucha, No es contra esa persona, Que te hizo daño, Tu lucha, No es contra esa persona, Que se levanta día y noche, Hablando pestes de ti, Tu lucha, No es contra ese pariente, O ese ser querido, Que te desea lo peor, Tu lucha, Es contra los demonios, Que le gobiernan el alma, Porque ven luz en ti, Y las tinieblas, Aborrecen la luz, Por eso el Señor, Nos ha dejado sus armas, Para que nosotros, Liviemos, Batallemos, Ganemos esta batalla, Amada familia, Deja de pensar, Que la iglesia, Es un club de amigos, Es un club social, Donde tenemos que ganar, Multitudes, Que crean, Que existe un Dios, Nosotros, Nosotros tenemos que movernos, En el campo espiritual, Porque como les decía, La anterior semana, Muchos, Solamente van a creer, Cuando vean, Esta clase de prodigios, Y milagros, Tal vez tu familia, Está totalmente endurecida, Papá no quiere saber de Dios, Tu hijo, Ni siquiera cree en Dios, A través del poder, Del Espíritu Santo, Cuando vean, Algo que va, Totalmente en contra, De su lógica, No les va a quedar de otra, Más que creer, Quienes dicen amén, Y por último, Efesios capítulo 2, Perdón, Efesios capítulo 6, Verso 12, Efesios capítulo 6, Verso 12, Dice la Biblia, Porque no tenemos lucha, Contra sangre ni carne, Sino contra principados, Contra potestades, Contra los gobernadores, De las tinieblas, De este siglo, Contra huestes, Espirituales, De maldad, En las regiones celestes, Ahora, Con todo lo que, Hemos compartido, El día de hoy, Ya tienes que pedirle, Al Señor discernimiento, Ya tienes que pedirle, Que te muevas, En el campo espiritual, Que puedas comprender, El porqué, De las cosas, Y también sepas, Cómo echar fuera demonios, Amada familia, El echar fuera demonios, Es una muestra, Del poder, Del Espíritu Santo, Por eso nosotros, Antes de comenzar, Cada reunión, Que hacemos, Hacemos guerra, Verdad, En el nombre de Jesús, Toma autoridad, Porque esa autoridad, Te la ha otorgado el Señor, Toma autoridad, Sobre todo espíritu, Que quiere gobernar, Viene sueño, Viene cansancio, Viene falta de atención, Viene distracción, Viene religiosidad, Viene juicio, Son espíritus, Que quieren invadir, La mente del corazón, Del alma, En el nombre de Jesús, Lo echamos fuera, Y ellos, Tienen que obedecer, Porque ellos, Se someten, Al nombre de Jesús, Quienes dicen amén, Y por último también, Sé que me estoy alargando, Pero esto es bien importante, Segunda de Corintios, Capítulo 10, Verso 4 al 6, Segunda de Corintios, Capítulo 10, Verso 4 al 6, Dice la Biblia, Porque las armas, Porque las armas de nuestra milicia, No son carnales, Sino poderosas en Dios, Para la destrucción de fortalezas, Derribando argumentos, Y toda altivez, Que se levanta, Contra el conocimiento de Dios, Y llevando cautivo, Todo pensamiento, A la obediencia a Cristo, Y estando prontos, Para castigar, Toda desobediencia, Cuando vuestra obediencia, Sea perfecta, Cuando te dijeron, Que tus armas, Para ganar una batalla, Son las palabras, Los gritos, O los golpes, Quien te ha dicho, Que la manera, En como tú vas a salir vencedor, Es destrozando a tu prójimo, Quien te ha dicho, Que la manera, De poder ser victorioso, Es pisoteando a los demás, Tu tienes que entender, Que tus armas, Son espirituales, Y tienes una espada espiritual, Tienes un escudo, De la fe, Tienes el ayuno, Tienes la oración, Y créeme, Te lo digo delante del Señor, Que en el momento, Que tú uses esas armas, El enemigo, Ya no va a tener potestad, Sobre ti, Y aquello que no podías vencer, Lo vas a vencer, En un abrir y cerrar de ojos, Porque, Porque el Evangelio es sencillo, Es sencillo de entender, Nosotros nos complicamos, Gracias a la religión, Que muchos han arrastrado, Que piensan, Que hay una burocracia, Para estas cosas, No, La Biblia nos enseña, Que las sanidades, Nacen a través de la fe, Cree solamente, No te he dicho, Que si crees, Verás la gloria de Dios, Eso lo dice Jesús, Y si nosotros creemos, Que tenemos poder, Sobre los demonios, Que tenemos potestad, Que ellos no nos pueden vencer, Pues obviamente, Somos más que vencedores, Dale un fuerte aplauso al Rey, Ponte de pie por favor, Ponte de pie, Cierra tus ojos, Y dile conmigo, Padre amado, En el nombre de Jesús, Te doy gracias Señor, Por enseñarme tu palabra, Por mostrarme Señor, Que tú me has dado autoridad, Señor perdóname, Por dudar, Señor perdóname, Porque muchas veces, Me falta la fe, Hoy en el nombre de Jesús, Toma autoridad, Sobre todo espíritu inmundo, De duda, Sobre toda fuerza espiritual, Maligna, Que quiere gobernar mi alma, Y en el nombre de Jesús, Los desato de mi alma, Los arranco de mi corazón, Y los echo fuera de mi vida, En el nombre de Jesús, Padre celestial, Lléname de tu Espíritu Santo, Aspira, El Espíritu Santo, Y salen fuera, En el nombre de Jesús, Todo espíritu de duda, Sale fuera, En el nombre de Jesús, Diré conmigo, Yo renuncio, A todo espíritu, De temor, A la guerra espiritual, En el nombre de Jesús, Los desato de mi alma, Los arranco de mi corazón, Y los ato, A la cruz de Cristo, Padre celestial, Lléname, De tu Espíritu Santo, Aspira una vez más, Y échalos fuera, Exhalalos, Con poder, Listo, Son libres, Levanta tus manos, Dile conmigo, Señor amado, Hazme un guerrero tuyo, Quiero ser usado, Por ti Señor, Tú me dijiste, Que las cosas, Que tú has hecho, Aún mayores, La haremos, Tus hijos Señor, Ayúdame Señor, A moverme, En el reino espiritual, En el campo espiritual, Enséñame Señor, Dame discernimiento, Del bien y del mal Señor, Para que no sea guiado, Por fuerzas espirituales, Inmundas, Señor hoy te consagro mi vida, Te entrego todo lo que soy, Y gracias Señor, Por mostrarme la verdad, De tu palabra, En tu nombre, Echaremos fuera, Todo demonio, Así lo creo Señor, En el nombre de Jesús, Gracias Padre, Amén, Amén, Demos un fuerte aplauso al Rey,